Sean bienvenidos, una nueva vez más, a este programa favorito, el show, en llamas, con la participación especial de Carlos Casas, el ingeniero, que una vez hizo enojar a Messi, y Danilo Buena, el licenciado, que hizo a Messi, ¿a qué? Arquitecto. Arquitecto. Y no tienes cédula profesional, entonces no te creo nada. No, sí. Hola. Aquí estamos. ¿Cómo estás, güey? De vuelta, muy bien. Chingados, muy bien. Después de las interacciones, interrupciones técnicas, nos encontramos de vuelta en los estudios Vuelna. Sí, señor. Haciendo lo posible. Es corrupto. A ver, aquí quiero empezar con... Ahora sí. Porque el señor se la bancó. Dijo, de aquí no me voy hasta que se resuelva el problema técnico, y aquí estamos media hora después. Pero grabando, por fin. Cómo no. Se lo merece. Es más, miren. Cómo no. Ay, creces tan rápido. Que soy ingeniero, güey. Ah, sí. Que soy ingeniero yo. Hay que saberle también. Sí, oye. Pero cómo te encuentras, ingeniero. Ya mejor. Ya que hice mi chamba. Sí. Ya, este... Ya descansaste. ¿Cómo decirlo? Me siento realizado. Me siento pleno. Íntegro. Y... Bien. ¿Qué opinas de tener un podcast, bro? ¿Qué opinas? ¿Tú como hombre blanco, bro? Qué buena pregunta, güey. ¿Qué opinas de que tienes un podcast, bro? Pues tampoco es... Donde puedes hablar de cosas... Tampoco es como que muy difícil, güey. Sí. La neta. La neta. Lo que es. Es que ya dónde pones la barra de podcast, güey. ¿Dónde la pongo? O sea, ¿qué define? Ahí en YouTube. Ahí la pongo. ¿Qué define? ¿Qué define qué es un podcast para ti? ¿Qué es un podcast para mí? ¿Qué es un podcast para... Maldita sea. Es que nos andamos bien filosóficos hoy, güey. Es que tenemos nueva sección, güey. Ah. Es lo que tenemos que... ¿Te quieres ir de lleno a la nueva sección? En el show de lleno. Yo sí. ¿Te quieres ir de lleno? Personalmente me quiero ir de lleno con la nueva sección porque estoy emocionado. Tengo toda la semana queriendo saber qué hay detrás de esta información que nos brindaste el día de hoy. ¿Puedes comentarnos, antes que nada, cómo es que llegó esto a tus manos, güey? A ver, si lo puedes mostrar a las cámaras nada más. Miren. Ahí está. A ver. Como video y vlogger, güey. Ajá. Tin, tin, tin. A ver. Ah, mira. La nueva sección del show en llamas. De los show de lleno. Fíjate que yo estaba viendo un contenido de la mole. Vale, me acuerdo. Un contenido de la mole chida. Un contenido de la mole chida. Saludos para mi compadre. Este, donde tenía él de invitado a Diego Rosarín, güey. Gran personaje. Que se vaya a chingar a su madre de mi parte. Que venga y me pregunte. Y el vato, alguna vez, estaban hablando así, pues, de comedia y la verga. Sí. Y el vato, pues, ya ves, como casi no le gusta ser mamador. Ajá. Y el vato dijo así como de, güey, ¿quieres saber de qué? ¿Quieres cagarte de risa como nunca lo has hecho? Así de que, a la verga, todo lo que conoces tú y lo que yo conozco está chido. Ajá. Eh, pues. ¿Quieres saber qué es la verdadera comedia? Exactamente, sí. ¿Quieres saber, bro? El origen de todos ustedes. Porque yo sí conozco la comedia chida. Y dijo, no, pues, es que este vato, este hijo de puta, tiene un libro de chistes. Ajá. El señor. Ese. De aquí. Ese. Slavoxisek. No sé cómo se pronuncia bien. Ay, mira, también decimos René Descartes y nos vale verga. Bueno. O sea, Slavoxisek, así se llama el hijo de puta. Slavoxisek, ok. Y castellanizado. Este, bueno. En Julián Quiñones. Y yo lo, y yo lo escuché, güey. Y yo dije, ah, chinga, pues, pues, qué chingados va a venir ese cabrón a decirme a mí de chistes, ¿verdad? Y yo dije, pues, yo tengo que saber qué chingados dice ese hijo de puta en sus, en sus libros de chistes. Sí. Que para empezar, aclaro, no son libros, es recopilación de chistes que hay. Ok, es el, es el greatest hits. Y también, no, es que no son tan de él, muchos, o sea, son de que, así como, pues, que escuchó por ahí, que leyó en alguna publicación. Que, eh, alguna vez le contaron, que alguna vez escuchó en la tele, cosas por el estilo. Viene el chiste del pan que habla. ¿Quieres seguirle? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos con la nueva sección. Vamos con la nueva sección. Si me permites, en hacerme los honores de reproducir. Claro que sí. La, la, el soundtrack adecuado. Estamos en la nueva sección de El Chobo en Llamas. Con ustedes, el brevario cultural. Oh sí. Curando la ignorancia a través del podcast. ¿Cómo se nota que no leí eso en pantalla? Un giro inesperado, similar hacia la vulgaridad, lo encontramos en un chiste de mediados de la década de los noventa que celebra la... No tiene ni una cauma, güey. Me ansiedad. Década de los noventa que celebra la capacidad de seducción de Bill Clinton. Clinton y el papa mueren el mismo día. Sin embargo, debido a la confusión que reina era la administración divina, Clinton acaba en cielo. Y el papa en el infierno. Al cabo de un par de días, alguien se da cuenta del error y ordena que los dos intercambien sus lugares. Ambos se encuentran en un momento delante del ascensor que conecta al cielo y al infierno. Al ver a Clinton que vuelve del cielo, el papa le pregunta. Dígame, ¿cómo es la Virgen María? Estoy impaciente por conocerla. Con una sonrisita, Clinton le contesta. Lo siento, pero ya no es virgen. Yo voy a poner el aplauso, pero bueno. Aplausos, Daniel Abuelna, ¿cómo no? Joder, joder es filosofía. Joder es comedor. ¿Cómo no? Chingada madre, güey. ¿Por qué, güey? Yo tenía que saberlo, güey. Yo tenía que saber. Dije, pues, ¿qué le da risa a este vato, güey? Y me imagino a Diego Rosarín así en su casa, güey. Sentado así en su... ¿Cómo se llama? Ego. A lo mejor en su cerebrote, güey. Así como el sticker que tanto me gusta, güey. Como el meme, sí, güey. Como mi pinche... Y me lo imagino así con su pipa, güey. Y con su red label o alguna mamada así. Leyendo chistes de Slavox y cargándose de risa. Así como... Como el buen blanco que es así. ¿Cómo se ven los blancos, güey? Con H se riendo. Y, pues, sí, Daniel, lo bueno. Trin, 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 trin. Cabe destacar que a mí me gusta mucho la ironía. Por eso tengo un libro de un güey filosófico muy defensor de la izquierda con un billete de 100 dólares. Oh, excelente. Falso. Como todos los billetes. Sí. La verdad está en el íntegro. Es correcto. En los seres vivos. Coméntenos aquí en la parte de abajo qué le pareció la nueva sección. O sea, los comentarios, ¿no? Depende, pues, ya de tus gustos, güey. Sí. Y tampoco ande comentando la parte de abajo de nadie. O sea, eso es... Se respeta. No, no. Opiniones son opiniones. Son gratis. Va, usted dé las opiniones que quiera. Aquí, Body Shamebound, no. Body Shamebound, no. Body Shamebound, no. Ok. No. Aquí, paz. Te estás robando mi chiste si no lo estoy apreciando, oye. Yo sé que los conté mal, güey, pero pues siguen siendo míos, ojete. Pero los estoy usando... Te estoy dando créditos. Ok. Con formato... Al parecer, no, pero bueno, me lo tuve que adjudicar. Llevo el pinche crédito, güey. Bueno, si usted no se ha enterado de lo que sucedió malamente, porque en el torneo de chistes malos... Sí, señor. El señor aquí, Carlos Casas. Ingeniero. Pero... Ah, es triste. Ayúdame, güey. Ayúdame. A ver, estoy muy acá. Carlos Casas. Coméntanos. ¿Qué sucedió en la edición previa, en la primera fecha, de hecho, del repechaje del torneo nacional. Uno de los torneos más importantes de chistes a nivel nacional. Que tiene un campeón local. Que se llama... El torneo de chistes malos. En el cual... Lastimosamente, contra todo pronóstico, los momios estaban completamente a tu favor. No pudiste relucir la buguena pluma que te representa y te ha representado y te va a seguir representando para siempre. Ya, güey. Cuéntanos. Voy a dejarme en paz, güey. ¿Qué sucedió? Me pegó el chimio, güey. Oh, fuerte revelación. El chimio me pegó, güey. Dijo que no vale a verga y que la tenía chiquita. Basta ya. El chabón llamas. Un fuerte saludo para mi compara el chimio. Fuerte saludazo. ¿Cómo es, güey? ¿Y su chiste del año? Felicidades para él y felicidades para todos los ganadores también ayer del... El torneo de chistes malos. El torneo de chistes malos. Pero bueno, para que sepa, pues... ¿Cómo era la premisa, güey? O no sé si quieres decir el chiste. No, 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 no. Ahí luego ve el video. Pues ¿pa' qué no va tan bien? Pero pues es que yo quise hacerle este máximo respeto y quise hacerle... Un homenaje. Un homenaje al... La temporada 22-23 del Borussia Dortmund en la Bundesliga. Claro, güey. Eso quería. Siento que Morena ya está como... Shingeki no Kiyo. Para la gente que... O Attack on Titan, no sé cómo lo conozcan. La de los titanes, hombre. Que ya dice... No, ahora sí es la nueva... Es la final. Ahora sí, esta es la última temporada. Y de repente, otra temporada. Y otra temporada. Ahora no sé qué T es. Si es 5T o 4T es como... Ah, ya estamos hablando de política. No, no, solo estoy preguntando. Yo pensé que estábamos hablando de chistes, güey. Ah, pues... No es lo mismo. O sea, te da risa el gobierno. Pero bueno, vamos con la sección que pertenece a la carnita del programa. Es correcto, sí. ¿Qué te parece? Vámonos. No sé si gustes empezar con tu información o... Sí. O empezamos con mi información. Fierro pariente. Carlos Casas, aquí presente, nos trae directamente desde su casa el siguiente segmento denominado. No más como preámbulo, traigo yo este tema porque la otra vez estábamos hablando tú y yo. Sí. Este, de que si usted no estaba enterado y tampoco debería estarse enterado porque qué pinche raro que se entere de tales cosas, que Danilo Buelna se compró un nuevo mouse. Sí. Aquí presente. Jiji. Y resulta que dicho mouse era un mouse gamer. Gamer. Lo compramos en Steren. Pues trae botón... Sí, sí es gamer. Sí lo venden como mouse. Sí, claro. Y trae lucecitas, lo cual lo hace gamer. Sí. Va más rápido así. Y aparte de las lucecitas, pues trae unos botones en la dorsal como buen gamer. O sea, en la parte del pulgarcito. ¿Es correcto? Así es. ¿Cuántos botones trae dos? Trae dos. Más aparte el del scroll. O sea, es un mouse de cinco botones. Funcionales. Sí, sí. Y... Bueno, si cuenta el scroll como botón... Sí, claro. También cuenta. Son siete, entonces. Ok. Y luego, ¿para los lados el scroll no trae botones? No, para abajo y para arriba nomás. Ok. Pero es para definir la sensibilidad del... Ok, bueno. Resulta que Danilo Buelna se compró su nuevo mouse gamer. Sí. Y me pregunta a mí, como se sabe todo un conocedor ya... De gaming. Veterano del gaming. Me pregunta, oye... Y eso no es trampa, güey. ¿Y eso no es trampa, güey? Eh, güey. Eso no es hacer trampa, güey. Y... Lo cual le dije, pues, achanga, pues no, güey. ¿Por qué debería ser trampa? Por eso vamos a hablar ahora... Ahí está. La raza tramposa, güey. La raza tramposa. La raza tramposa en los juegos, güey. Ok. Gran tema. Mucha historia también, güey. Mucha historia. Mucha historia, sí, porque... Hay antecedentes. Hay ciclopedias de trampa. Claro. Ok. Clarinas de órdenes. Porque resulta que... Eh... Nos tenemos que remontar hasta los antiguos tiempos... Muy lejanos de los ochentas. ¿Te acuerdas de los ochentas tú, compre? Ay, ¿cómo olvidar cuando no nacías? Nadie de los ochentas. Nadie de los ochentas habla así todavía, mamón. Eh... Bueno, así... Ay, ¿cómo olvidar cuando...? ¿Quieres seguirte echando a la raza...? ¿Eres edadista? ¿Te consideras tú, güey? ¿Cómo? ¿Te consideras edadista tú? ¿Edadista? ¿Edadista? O sea, discriminas a través de la edad. Yo sí soy, güey, la neta. Pero bueno. De eso no estamos hablando ahorita. Salud. Salud. Ahí yo también traigo agüita. Sí. La raza de los ochentas. La raza de los ochentas. Nos remontamos a los ochentas. Eh... Probablemente a uno de los códigos... De los cheat codes más famosos del mundo. El código Konami. ¿Lo reconoces? No. En el contra. ¿Conoces contra? Claro. En el contra había un codiguito que tú ponías dentro del juego. Específicamente en el menú principal. Y era una combinación de botoncitos que apretabas y empezabas el juego con 99 vidas. Humildad. Ok. Y ya pues... Se convirtió en un clásico. Eh... Justo. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea. Wow. Y este código... Lleva desde los ochentas y todo el mundo... Y se ha replicado un chingo de veces porque pues se hizo muy icónico, ¿no? Así como... Se volvió como el grito este de Hollywood de... ¡Ah! De que ponen en películas así como ya... Wilhelm Scrim. De Rolling Gun. Wilhelm Scrim. Uh-huh. Se me olvidaba el nombre. Se volvió como eso, pero en los videojuegos. Pues no necesariamente porque nadie grita. Ah, bueno. Pero bueno. Y pues fue como que de los primeros... Eh... Pues código. Así como de las... Maneras de ser trampesilla, ¿no? Eso sí sepas, bro, güey. Así el vato ya... Que lo aprendió ayer. No, es que estás bien meco, güey. Es que no te sabes el código, güey. No te sabes el código, güey. Y a los testers. Uh-huh. O sea, para... No tuvieras que pasar todo el pinche juego... Y hacerte bien vergota en el pinche juego... Cuando tú... La parte que querías probar estaba en el último nivel. Sí. No te tenías que... Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Ya, te llevas derecho ya. Justamente. Entonces, pues lo habían puesto ahí como de... Eh... Para desarrolladores. Que pues nadie lo quitó al final. Y pues ahí se quedó. Y eventualmente, pues se hizo... Lo icónico que es ahorita. Empezando con el contra. Y después se replicó, te digo, en muchos otros juegos. Además, no sé si te acuerdas también antes... Mucho antes también cuando todavía usábamos cartuchos. Uh-huh. Como... Y que le tienes que soplar por abajo. Sí. Así como a tu novio. Este, no, te creas. No, está bien, ¿no? Y que cuando usábamos cartuchos había algo que se llamaba Game Genie. Game Genie, el genio del gaming. El genio del gaming. Ok. El genio del game. Ok. No, nunca los viste. Game Genie. Era como un periférico. Ajá. Que, o sea, tú conectabas, por ejemplo, encima del... Donde se supone que iba el cartucho. Sí. Conectabas primero tú a esa madre. En el cartucho del Super Nintendo o lo que fuera. Y luego ya encima de ese, del... Era un adaptador. Sí. Tú conectabas el cartucho y dentro de ese, de ese adaptadorcito, si tú quieres. Sí. Ahí le podías meter este, pues, codiguillos, ponerle ahí alguna mamada de... ¿Cómo es el chip de antes? ¿El qué? ¿El chipeado de antes? Pues, básicamente, sí. Ok. Y ahí, pues, ahí, este... Le movías a la memoria del juego y te ponías más vidas de la que era. Te desbloqueabas armas desde antes. Lo que fuera, ¿no? Y... Pues, eso también se hacía en muchos otros consolas. También en Game Boy y cosas por el estilo. Y... Pues, así era como hacíamos trampa en los noventas, cumple. Ok. Casi con... Tenías que saber escribir código para poder hacer trampa. Y electrónica. Y electrónica. Y, no sé, te acuerdas poquito tiempo después, ya como por allá de los 2000s, empecé con... Me acuerdo mucho también de ir a la papelería, ir al ciber, donde rentabas ahí tus consolitas y la verga. Sí. Y me acuerdo que ya hasta te vendían así el librito y todo, los códigos así del GTA, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Era cuando llegabas y decías, ¿por qué no puedo instalar el Counter Strike en mi computadora? ¿Por qué, chingada? Y lo arrastré a mi USB. Ajá, ándale. Sí. Y... Pues, ahí que tenías tú que ponerle dos. Me acuerdo que había así de que de armas y que tuviera un chingo de dinero. El tanque, el de la policía. Carlos. Sí. Y que, pues, es básicamente lo mismo de... Del código Konami, ¿no? O sea, nomás ahí le pones ahí un... Una contraseña, por así decirlo, y ya te desbloqueaba un chingo de pendejadas. Pero sí los llegaste... O sea, ¿llegaste a pasar los juegos tú así con trapillas o la neta? Pues es que yo nunca jugué el GTA así activamente. Ok. Yo jugaba el Vice City. No creo que lo tenía sin sonido, no sé por qué, güey. Así, alguien me lo descargó y nunca le puse sonido. ¿En computadora o no? Ajá, en la computadora. Y ya lo tenía así yo y siempre agarraba como la bazuca y empezaba a desmadar la raza y ya. O sea, pero lo jugabas así como de modo transcendente nomás. De repente así, ajá, sí. Nunca, nunca fue mi ideal seguir la historia del juego ni nada. Ni comprendo. Me acuerdo que en el Vice City había como un reto de un helicóptero. Que ese era como el más complicado de todos. La misión del helicóptero. Que tenías que llevar como un paquete. Ah, sí, sí, sí. Y nunca la pude hacer. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir, hermano? Sí. Digo, tampoco el Vice City era un juego para un niño de... Incluso me acuerdo que... 12. Bueno, por lo menos en la versión... Según recuerdo de ya en aquellos años de PlayStation 2. Sí. Este... Creo que en el de San Andreas era más específicamente hablando. Sí te decía de que si usabas cheats, corrias el riesgo de que se... De que se fuera a la verga tu partida. O sea, el archivo de tu partida como que se fuera a la verga. ¿Sabes cómo? Y te recomendaba así como de que... Guardar antes de que si ibas a usar cheats. Sí, man. ¿Sabes cómo? Pero pues, digo, ahorita ya como que... Ya ni dejan meterle nada. Al Chile ya ni me acuerdo si en el GTA V tiene también esos codiguillos. No sé. La neta ni me acuerdo. Pues parches hay, pero así algo como código. No creo. Que igual también vamos ahora a los... A lo que ahorita nos truje. Ok. Porque a lo que ya en el... Bueno, lo que yo he visto más en el GTA V. Más específicamente más en el online. Es más de hackers. Ok. De que si ya... Pues... Contabas que tú jugabas Counter Strike y esas mamás. Sí, pues el Counter Strike sí es un puta madras. Sí, ahí es... De la ley es hacker. A huevo... Incluso en rangos bien abajo, de platita para abajo. Ahí a huevo hay puro hacker chino. Ok. Quake. ¿Alguna vez lo jugaste? No sé qué es el Quake. No sabes qué es el Quake. Doom. Doom era el que se puede meter en las tapas. Sí, pero era básicamente Quake. Ok. Este... En el FIFA también pasa bastante. ¿Hackers en FIFA? ¿Qué? ¿Quién lo diría? Gente tramposa. Gente que se trampa en internet. ¿Qué? ¿No que te han tocado? Eh... Sí, velada. O sea... Pero que tú lo reconoces. Sí, pues dices... No mames. O sea, ni el Handicap puede ser tan así. ¿Cómo funciona el... El Handicap? Ajá. Pues básicamente es como un ranqueo en internet. De que... A huevo... En algún momento tienes que perder. Porque también es... Está pensado el juego para que no siempre ganes. Ok. Porque no les conviene que siempre ganes porque te aburres. Ok. Entonces está primero ese filtro de que... A huevo en algún momento tienen que ponerte con un contrincante que vaya más ranqueado que tú. Ajá. Y luego está la otra de que hay desventajas en el juego. De que si ya tienes mucho tiempo. Que tienes... No sé. Ganas 10 partidos 10 a 0. Pues ya el juego va diciendo... Eh, está muy bombo en este pedo. Voy a hacer que los jugadores en el campo no reaccionen de la misma manera en ciertas situaciones. Pero eso es por diseño. Sí. Así está diseñado el juego. Sí, mon. Pero aparte me imagino que hay raza que sí... Pues que hay cosas que sí dices... No seas, mamo. No seas... Ajá. No. Pero es por... Es por el... Por el pinche vato tramposo o es por el juego que así está? Yo creo que sí es por el pinche vato tramposo, güey. Ok. ¿Cómo qué clase de cosas? Porque... Tiros de media... Tiros de media cancha, güey. Sí, sí. Sí, ya es bien extra. Así que nadie... Ninguna barrida... O sea, ninguna metida del pie entra bien. Sus jugadores de plano ya así bailan. Ok. Se deslizan. O sea, ya es extra. Porque también está otro pedo. O sea, una cosa es hackear el juego y otra cosa es abusar de glitches. Me acuerdo mucho que alguna vez vi en TikTok así de que... Un glitch del 24 específicamente que... El kick-off glitch. De que se les quedaba aterrada la pelota en el pie y ya nomás iban y... Sí. Y ya nadie se los podía quitar y si se las quitaba era tarjeta roja inmediata o algo así. Sí, sí. Siempre lo primero que han buscado los glitches, güey, en el FIFA es el glitch. Ajá. En el FIFA, creo que el 13, güey, era el kick-off glitch. Ajá. De que si tú le dabas el R1 y el pase, en el pase de salida, pues es para que el jugador corra, ¿no? Y tú le des el pase posteriormente. Entonces se cuenta que hacías eso al sacar el balón del medio y luego los defensas no sabían cómo actuar en eso, güey. Se fijan cómo se pone bien intenso el Daniel O'Buena cuando empezó el balón de FIFA. O sea, ya nomás mandaste el balón bombeado y ya. No había manera de detener ese pichiglich hasta que lo arreglaron, güey. O sea, como que los defensas de plano estaban dormidos. Ya, pero... Pero... O sea, era glitch del juego. Era glitch del juego. Ya lo marcharon y ya. Porque de los hacks más comunes que tenemos ahorita, hoy en día, son los llamados wallhacks. Wallhacks. Muy utilizados en... Especialmente en shooters. En Warzone, en Apex, en Fortnite y todo eso. Que básicamente te dibuja en tu pantalla, silueta por silueta, todos los demás jugadores. Ah, que puedes ver a través de los elementos. Ok. Y hay muchos juegos que, pues, incluso más en aquel entonces, que te permitían disparar a través de las paredes. No, man. Que, pues, eso era por diseño. El pedo es de que se... o sea, estaba bien porque, pues, no te podían ver. Sí. O sea, no sabían que estabas ahí. Al menos que, pues, tuvieran a cara de que pinche sentido del juego bien verga y que fueran unos pinches prodijos bien cabrones. No. Pero, pues, muy seguramente tenían hacks. Muy comunes esos. Y aimbots, que le llaman. Aimbots. Aimbots. ¿Qué quiere decir? Cuando te mandan un mensaje por Insta. No. Ah, ese es Inbox, Simón. Aimbot quiere decir, pues, que automáticamente te busca en la cabeza y te hace click en la cabeza. O sea, te da el cursor. Puro headshot a lo pendejo. Puro headshot así sin nada de habilidad, pues, de por medio. Aimbot. Ah, de aim. Ok, sí, mira. Y, pues, eso usualmente te los venden. Ah, caray. ¿Y hay negocios? Sí, claro. Pues, son puros güeyes de China, de Rusia y mamás así que, pues, te los venden, güey. Y incluso algunos tazonas a suscripción y todo el pedo. ¿Sí? Es que se supone, es que se supone que, o sea, si yo descargo, si yo compro mis cheats, mis hacks para jugar yo Counter Strike ahorita. Sí. Y, de repente, me banean, pues, ya valieron verga mis cheats. Sí. Valieron cheats. Y, de repente, pues, ya me lo parcharon y, pues, ya no hay nada ahí que puedas hacer tú. Al menos que pagues tu suscripción y ya te dan tu nueva actualización con tus nuevos cheats. Y ya para que te hagas cheat a todo mundo. Entonces, pues, eso pasa muy seguido. No sé si alguna vez te has encontrado alguno de esos tú. Una suscripción. Una suscripción, güey. Guau, no. Como si fuera Netflix. No, no, no me he encontrado. Qué bueno. Gracias a ti, güey. Tampoco soy el más gamer del condado. Ajá. Pero nunca me ha tocado hacer un coraje sí de cabrón. El pedo es de que, pues, también, o sea, por lo mismo que hay un chingo de gente bien trampozota, güey. Sí. Que, pues, quiere, como no alarma, pues, ahí quiere tener su... Su ranqueo, ya. Su... De que, oye, yo soy gran maestro y la verga. Sí, ¿viste, güey? Sí, ¿viste? Sí, sí, topaz, güey, que soy... Y tú no eres. Porque, obviamente, cuando eres gran maestro, las mujeres te quieren más. Claro. Y coges más seguido. Claro que sí. Y te humedecen los genitales más seguido. Uf. Entonces, pues, obviamente, para nosotros, que sí somos legales, pues, de repente, toparte eso y luego topártelo bien seguido, pues, así como de, ah, chinga tu madre, güey. O sea, pero aquí viene una pregunta de mi parte. ¿Cómo es que te das cuenta cuando alguien tiene un hack? Fíjate que, de repente, sí es... Hay algunos que sí lo esconden un poquillo más, eh. Ah, que se sordean. Porque también, este, tienen... Así como los políticos que roban menos. Anda, es que de repente los puedes apagar, güey. Ah, ok. Incluso dentro del juego, de repente, así de que, ay, no, pues, de que... Ya hice mucha trampa, ya. Ajá. Sí, sí, sí. Justo, sí. Ok. O sea, yo... Ya mi moral ya no me está dejando dormir tranquilo. Mira, no me siento orgulloso de esto, pero yo jugué League of Legends por más de 10 años, güey. Guau. Más de 10 años he estado ahí enganchado con ese pinche juego de mierda. Y es muy común que en League of Legends también haya muchos hackers. Y ahí, pues, son de que les lanzan las habilidades automáticamente, mucho aimbot. Este, un equivalente a los wallhacks, pero aquí son maphacks. O sea, de todos en el mapa. Verga. Y, pues, así como que para esquivar cosas y mamada y media. Y, pues, ya en League of Legends, ya de tantos, ya pinche viejo lobo de mar. Pues, ya es un poquito más notorio para mí, al menos. De que, pues, de repente se mueven como que raro. Ok. O sea, de que yo les tiro una habilidad y de repente así como que se mueven de que como que tartamudean. Y, pues, no le pegas nada. Pues, ya dices, ah, mira, ese hijo de puta está hackeando. Les escribes en el chat. Hijo de puta, estás hackeando. Ya nomás lo apagan y, no, yo, a mí mi mamá me crió cristiano. Disculpa, pero, ¿qué es eso? ¿Qué es un hack? Y, pues, sí, de repente los apagan y así. El pedo es de que ahorita ya, por lo menos en League of Legends y en muchas, en todos los demás juegos de Riot en Valor, durante esas mamadas, ya es un poquito más raro porque empezaron a meter un, su sistema de anti-cheats, su propio sistema de anti-cheats. ¿Cómo debe de ser? Ahí es cuando ya. Opinión polémica. Ay, ya me dio comezón, güey, porque, pues, es que no es tan como debe de ser. Porque, mira, tenemos dos maneras, aquí el ingeniero hablando. Dos maneras. Hola. Two ways. Tenemos dos maneras de, eh, no, ponme el otro, güey. Ah. Tenemos dos maneras de, eh, nosotros, prevenir, o las empresas, prevenir los cheats. Incluso en juegos en línea, pues. Sí. Juegos de modelo servidor-cliente. Uno es ponerlos en el servidor y el otro es ponerlos en el lado del cliente. El cliente, o sea, tu compu. Ok. Y el servidor en donde corre el juego allá, en Los Ángeles o donde pinche sea. Y lo que hace, por ejemplo, Valve en Counter-Strike, es que todo eso lo tienen del lado del servidor. O sea, si yo me conecto a tu, a tu servidor y me reconocen que tiene cheats, pues, ahí ya me corren. Pero el pedo es de que, pues, hay muchas maneras de brincarse de esa barda, ¿sabes cómo? Sí. Pero ya cuando te lo instalan a ti en tu compu, ese método de anti-cheat, pues, ya, este, pues, es un poquito más difícil de sortearlo, de navegarlo y de evitarlo. Pero es mucho más invasivo. Claro. En el caso de Riot, de League of Legends y todo lo demás, este, es un programa que se llama desde, que es, ah, che me fue. Corre en el núcleo del pinche sistema operativo y de la compu y la verga. Ok. O sea, no hay manera de que, si, básicamente, esos güeyes saben todos los programas que estás corriendo y todo lo que tienes instalado y todos tus datos y, pues, eso ya crea como que ciertas cosillas ahí como de seguridad. Y yo, es que nosotros te prometemos que no vamos a estar husmeando ni nada, nomás lo vamos a usar para mis pinches juegos de mierda. Y luego te enteras de que eso, la mayor inversión de esos güeyes, del 90% de esos güeyes son de China. Y, pues, hay como que ya como, ah, ok. ¿Ya China? Sí, no, y, pues, me pongo bien indeciso, güey. China. China. Joder, es comedia, ¿cómo no? Eso, chingada. En el show en llamas. Entonces, pues, eso está mucho en la conversación ahorita. Mucha gente desinstaló League of Legends y Valorant y todo eso por ese pedo en específico. Como que no les gustó. Pero, pues, es que mira, pero desde entonces al Chile sí han bajado un vergo los hackers, güey. No me ha topado ninguno desde que lo pusieron. Lo pusieron como en enero de este año. Ok. Y no me ha topado ninguno, güey. ¿Ya le bajaron a sus huevos? Pues, sí, es que sí. Y es que te los van. Y sí me han tocado de que de repente estás viendo, pues, algún streamer o así por ahí. Y que de repente sí les lo saca de juego a todos. De que, ah, pues, es que había un hijo de... Detectamos un hijo de puta que estaba con hacks. Y, pues, el juego te lo tumbaron y ya. Nunca nada existió. Y, pues, al vato ya le mandaron a la verga su cuenta. Y le mandaron a la verga su cuenta desde la compu, güey. O sea, ya... Ya ni siquiera puede jugar. Esa pinche compu. Ya no... Nada de rayos ni nada. Y, pues, ya en la lista negra. ¿Cómo la ves? La veo bien. Siento que también eso está pasando ahorita con los juegos digitales. Sí. Pero PlayStation también está un rollo así de que... Pues, si necesitas estar conectado a internet para jugar independientemente de si compraste el juego o no. Eh, pero pues, bueno. Por lo mismo. Eso hablaremos en otro episodio. No te creo. En otro episodio. No hablaremos de eso. Y, aparte, el pedo... De fart. Por el que empezó esto... Sí. Es a partir de los periféricos. Mm. O sea, qué controles o qué teclados o qué mouses ya se consideran trampa. Mm-hmm. Eh... Fue un... Incluso un... ¿Cómo se llama? Un discurso, un debate muy... Ok. Eh... Muy sonado y muy polémico dentro de la comunidad de juegos de pelea. Cuando empezaron a salir, este... Digamos, los sticks de arcade. ¿Sí los has visto? Sí. Que te los venden ya como un periférico para tú conectarlo a tu consola. Y es como si tuvieras tu... Tu palanquita de arcade ahí. Este... Para jugar juegos de pelea. Eh... El pedo es de que eventualmente sacaron, pues, gente... Pues, ya unos más sofisticados, por así decirlo. Y había una comezón ahí que muchos no se rascaban. Que muchos empezaron a jugar con teclado. Ok. Y teclado. O sea, jugar, por decir, Mortal Kombat con teclado nada más. Y, pues, era puro botón. Y luego como que quisieron transicionar a... Eh... Jugar con palanca. Pero, pues, ya se les hacía muy complicado el usar la palanca. Y, pues, querían seguir usando, pues, este pedo, ¿no? Entonces, pues, ya como que les dieron su productito. Con sus botoncitos. Así como en una cajita ya bien bonita. Así como palanca de arcade. Pero, pues, eso ya me permitía hacer muchas cosas que con la palanca no se pueden. Sí. O sea, tenía como... Este... Comandos, ¿cómo se dice? Como rutas más rápidas. No, no. Mira, aparte, sí. Porque, pues, un pedo es el... El pedo mecánico de tú irte de... ¿Te acuerdas? ¿Algunas jugaste Street Fighter? Es un muy buen ejemplo. En Street Fighter existía un personaje que se llama Gile. El güey de los pinches pelos güeros. Y que es un pinche soldado. Y que nunca vale verga. Pero, bueno. El pedo es que para hacer el... ¡Bum! Que el que lanzaba como que una chingadera. El comando era que tenías que hacerle hacia atrás y luego hacia adelante. Y luego ya picarle al A. O al B. No me acuerdo. El pedo es de que eso con palanca, pues, es un pedo muy mecánico de tener que... Tener la palanca de un lado y luego hasta el otro. Y luego ya picarle. Y ese pedo, pues, lleva tiempo. En que tú mueves la palanca de un lado a otro. En teclado, pues, está bien pelada. Nomás es pa. Ajá. ¿Es trampa? ¿Es que lo saca más rápido que yo? Bueno. Pues, óyeme. Y bueno. El pedo es de que también... Coméntenos qué opina. Mira. El pedo es de que también... También para que usted vea en casa. Muchos... Por ejemplo, estos teclados. Lo que traen es de que... Si tú le picas para un lado. Y luego le quieres picar hacia el otro. Sí. Este segundo input ya no te lo va a reconocer. Te va a reconocer nomás el primero. Lo que empezaron a hacer muchos es... Le puedo picar aquí. Y luego si lo oye y le pico acá... Se va a ir para acá a mi monito. Y si le quito, se me va a ir para acá. Se la regresa. Ajá. O sea, puedes mantener el dedo. Y sí. Eso le llaman el snap tap. Snap tap. Snap tap. Si lo has escuchado el término, me imagino. Bueno. Así se le llama a esa técniquita, pues. Muchos teclados no se puede. Porque, pues, así se... Así están... Así son ellos. Sí. Así son los... Así es por hardware. Por electrónica. Este... Y eventualmente cuando empezaron a salir estos periféricos, pues fue así como de... Ah, pues es que no sabemos si banearlos. No sabemos si... Si se pueden usar. Pues es que si es ventaja. Pues es que tú también lo puedes usar. Ajá. Pero es que está bien caro. Pero es que, pues, es libre. Pero es que, pues, tú haces el tuyo. Y mamá... Así me explico. O sea, por eso se volvió así como que muy de... Ah, no sabemos qué pedo. No sé exactamente ahorita en qué, dónde estamos parados. Por lo menos en Counter Strike y cosas así. Esa clase de tecnología que te digo de picarle a los dos el snap tap. Eso sí está baneado. Eso sí está... Por lo menos en Counter Strike. Ok. En juegos de pelea, pues, ahí se las debo ya el debate en qué terminó. Pero nos vamos al futuro, güey. Porque ahorita ya estamos saliendo con... Hay un señorcito que viene de Sudáfrica y que es dueño de Medio Mundo. Que trae su mamada. Que quiere ponerle chips a los humanos, güey. Sí, sí, sí. Entonces estaba viendo yo el podcast de Joe Rogan. Sí te pasó Joe Rogan, güey. Claro, güey. Te pasó Joe Rogan, güey. Sí sabes quién es Joe Rogan, güey. Este... Bueno. Tiene un podcast, güey. No sé si sepas que es un podcast, güey. Y ahí estaba el vato, uno de los primeros que le pusieron... No sé si el primero, primero de las pruebas humanas que tiene el Neuralink. Neuralink, que se llama. Y el vato, pues, que también siempre creció... Del cuenta que siempre creció gamer y que, pues, tuvo un accidente que lo dejó... O sea, del cuello para abajo está paralizado. Sí, güey. Y, pues, el vato que siempre creció gamer, pues, tenía como 10 años con un chingo... Nunca... No había jugado Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 y, pues, todos sus compas ahí jugando al Warzone y el vato así como que... Pues, estoy aquí valiendo verga. Y, pues, ahorita que ya le pusieron, pues, el vato dice que ya puede jugar con sus compas al Halo y mamadas. Pero, pues, es trampa, güey. Porque, pues, el vato básicamente tiene un aimbot en el cerebro, güey. Sí. O sea, es la velocidad del pensamiento la que actúa en la madre. Incluso, pues, hay un pedo ahí de neurociencia medio raro de que incluso ya el cerebro como que se anticipa movimientos. Entonces, pues, tiene un aimbot al futuro. No sé, está raro, güey. Chato manco. No es manco, güey. Así las tiene, güey. Hijo de puta, güey. Nomás es cuadrapléjico, güey. Pero ya que sea cuadrapléjico, le da ventaja, mierda. Ah, no mames, güey. Y, pues... Ahora tener... Sí, ahora tener discapacidad, ¿no? Pues, es que ya... Imagínate ya al rato así como de... Eh, güey, te lo pones. Pues, es que... Ya no va a poder jugar Counter Strike si no lo tengo, güey. Bueno, sí. Es que imagínate, hay que jugar, Simón. Ándale. Y ya nomás ahí viendo la pinche pantalla, güey. Y ya... Ah, fire, fire. Ah, perdón, güey, soy de Culiacán. ¿A qué? Déjame apagar mi micro. Entonces, pues... No mames. Sí. En ese... Ese es el debate. ¿Extrapa el Neuralink? No sabemos. No sabemos todavía. Para empezar, todavía ni siquiera hay tantas personas con Neuralink. Pero... Y ni siquiera sé si... Porque tampoco es como que esté conectado a la compu. No sé cómo funciona, la verdad. No sé si algún... No sé si algún anti-cheat se lo pueda... Este... Le van a banear el Neuralink, güey. Exacto. O sea, no saben... Lo van a banear. Porque, pues, sí tiene una ventaja muy cabrona, güey. Pues, sí. Pero, ¿cómo? O sea, nunca me explicó cómo funciona el Neuralink. Como... No voy a pretender saber, yo tampoco. Bueno, sí. Sí soy ingeniero, pero, pues, ya me agradece 10 años, mierdas. Tampoco no me... Ah, sí. Pero, pues, sí, amigo. ¿Cómo la ves con... La veo bien. Con los tramposos. Pues, cada quien, últimamente. Ah, es que se dan a la verga, güey. O sea, sí. Nos arruinan nuestras pinches experiencias. No, se arruinan la vida. Definitivamente. Pero, para todo negro y un blanco, diría nuestro queridísimo Eric Wong. Ah, sí. Y... Un saludo para Eric Wong, ¿cómo no? De repente, hace falta que algo te estrese para que te enganches más todavía. Sí. A veces. A veces. Ganarle a los cheaters también se siente bien rico, güey. Sí, güey. Es como que, hijo de tu puta madre. Porque es que usual... Y es que el chile... Bueno, por lo menos en League of Legends eran bien... Son bien malos, güey. Eran bien malos, güey. No, hombre. No valían verga. Pues, por algo tienen cheats. Pues, sí, güey. No, mames. Pues, ya. Cómprate unas manos mejor, ¿no, mames? Cómprate un Neuralink, güey. Cómprate un Neuralink, güey. Sí, va, hombre. Si ya te alcanza para los cheats, güey. Pues, ya. Cómprate un Neuralink, papito. No te alcanza. ¿No quieres? Pues, cómprate un Neuralink, güey. Y, pues, sí, Daniel. Hasta aquí la información. Hasta aquí la principal. Un aplauso. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Una extensión de tu vida personal. Me traería esos. Claro que sí. Y ya me traía así como que... Con comezón de que... Hablar de trampa. Sí, de mandarlos a la verga también públicamente a todos esos hijos de puta. Ah, porque también el pedos también es mucho... Bueno, más bien me acordé que ahorita estaba habiendo una discusión de gente que juega Elden Ring. ¿Elden Ring? Elden Ring. Ok. Este maravilloso juego que... El del ring. El del ring. Ese mero. Ok. Que aparentemente hay mucha comunidad. Yo no soy parte de la comunidad. Yo no juego a esos pinche juegos de mierda. Saludos. Se ve con tu respeto. No, así que suena la verga. No está difícil el pinche... ¿Cuál es mi...? No está difícil tu pinche juego, güey. Nomás está hecho de la verga. No está difícil. Nomás te cuesta un chingo de golpes matar a los pinches jefes. No está difícil. Nomás las animaciones están culeras. No está difícil, güey. Nomás haces bien poquito daño. Y si el juego te da bufos y si el juego te da pociones, es para usarlos, mierda. No es trampa, güey. Ahora resulta, güey. ¿Tú crees? Ahora resulta que usar las pociones es trampa, güey. No, es que lo pasó con pociones. Pero si eres heterosexual, güey. Sí. Si te gustan las mujeres, ¿no? Si te gustan las mujeres. Resulta que... No está caro. Nomás no te alcanza. Resulta que... Es que ponmela bien, güey. Ah, sí, sí, sí. Resulta que en Elden Ring, la comunidad Elden Ring y de Dark Souls y todas esas mamadas, resulta que dicen que si agarras un bufo, si te tomas la poción que te da más magia y la verga, eso es trampa, güey. ¿Tú crees? O sea, te hacen poción shaming. Te hacen poción shaming, güey. Es que como no lo armas, tienes que hacer trampa, güey. Ahí está en el puto juego, mierda. Ahora resulta que al rato van a salir con... ¿No lo pasaste a la primera? O sea, tienes que pasarlo muchas veces para... No, estás haciendo trampa, güey. O sea, tienes que aprenderte cómo funciona el juego para poder jugarlo. Vamos a llegar al punto en el que practicar va a ser trampa, güey. Saludos a toda la comunidad Elden Ring. A los sergileses esos. A los del Ring. A los de... Saludos. Hasta aquí la información. A los carpinteros porque hacen Ring. Hasta aquí la información, muchísimas gracias. Hasta aquí la información tuya porque continuamos con más información, con más historias, más datos. Pues sí, ¿no? Oh, por Dios. ¿O quieres otra...? No, ya, basta. Basta. Suficiente. Ok. Bueno. Vamos con la información. Continuamos con la información en... El show. En llamas. El show en llamas. Yo traigo una información de misterio. ¿Te gusta el misterio, mi querido Carlos Casas? Me gustan algunos misterios, sí, señor. En este caso traemos un misterio que tiene relación con seres no humanos. Ajá. Ya estamos un poquito conspiranoicos. A mí me gustan mucho de esas. ¿Te gustan mucho de esos? Ajá. Los seres no humanos. Eh... Me gustan más los humanos, pero los no humanos a veces también son agradables. Mi perrita es muy agradable, güey. La Lulu. Saludo para la Lulu. Saludo, Lulu. A Lulu. Traemos la historia. Bueno, sí, les traemos a ustedes, pero yo traigo la historia de la calavera de cristal. ¿La generación? ¿De qué? La... Por eso. Por eso. Saludos. ¿Alguno vez escuchaste la historia de las calaveras de cristal? Me suena a las calaveras de cristal y me acuerdo haber visto una película de Indiana Jones que estaba de la verga junto... Que tocaba esos temas, pero... Sí. No estoy muy bien versado al respecto. Justo es una base de esa película. ¿Ah, sí? Sí. No he visto la película, pero al investigar acerca de esto me entopé con el que está fundamentada en este... En este mito. En este mito, en esta leyenda, ¿no? Entonces, esta calavera de cristal se le conoce como la calavera de cristal de Mitchell Hedges. Ajá. Un güey que encontró esta calavera precisamente buscando en zonas arqueológicas lo que ahorita vendría siendo Belice. Ok. Porque el vato estaba clavado con la Atlántida y quería ver qué conexión tenía la Atlántida con los mayas. Ajá. Lo cual suena muy extraño. No, no. Pero no andaba tan errado. No, pero nada. Entonces, este güey andaba sondeando el lugar, ¿no? Ajá. Y su hija fue la que le dijo, oye, papá, como que ya brilla algo acá medio raro, ¿no? Así. Y el papá dijo, ah, no más, sí es cierto. Ay, yo, virga. Ay, yo, virga. Ay, yo, virga. Pero no todo lo que brilla suero, hija. Así lo dijo. A veces es cristal. A veces es cristal. Ajá. Que no... Bueno, no voy a hacer la... Basta. Ya, ya basta. Basta. Muy roñosote. Entonces, este güey encontró esta madre y, al parecer, cuando la sacó de ahí, porque tenía, obviamente, a gente de la zona trabajando para él, probablemente mal pagada, dice que la sacó y la gente empezó a arrodillarse alrededor de esta madre. Porque para ellos sí significaba algo, porque tenían conexión con la leyenda de las calaveras. Comprendo. La teoría dice... Bueno, tengo que explicar primero. Sí. Esta calavera, güey, está hecha en dos piezas. Ok. O sea, se le ve como que la costura de... O cómo están las piezas. O sea, son dos piezas como el cráneo humano. Ok. O sea, la mandíbula es una pieza y el cráneo es la otra. Ok, ya comprendo. O sea, son dos piezas. O sea, es que cuando me dijiste, me imaginé así como que había un molde. Ah, ok. Así como cuando... Está así hecho el moldecito. Sí, así como los monitos de lucha libre que estaban así. Que ya ves que tenían así, en medio de la cabeza, que se les veía así la costura del molde. Ah, y los pies tenían el molde. Ajá. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión no. Está hecha en dos partes. O sea, es de dos partes, pero está hecha de una misma pieza de cristal, de cuarzo. Ok. Lo cual es muy interesante por cosas que voy a contar más a continuación. Más a continuación. Más a continuación. Más, no, no. Más a Rodríguez. Más. Saludo, Palmasa. Que le mamaste. La otra vez me mandó mensaje, güey. ¿Te mandó mensaje? Sí, güey. ¿Qué te dijo? Me dijo, eh, güey, ¿dónde está el pinche Messi que sale, la verga? Así me dijo el masa. No era penal. Así me dijo el masa. El masa. Sí. Palabras del masa. Un saludo para el masa. Saludos, compadre. Saludos para toda la gente de masa, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí. Anatómicamente, es exactamente el... O sea, a nivel anatómico, es exactamente igual que un cráneo humano. O sea, en cuanto a proporciones y así. Ok. A un cráneo humano femenino. Ok. Si al cráneo le da la luz por la parte de abajo, se proyecta como en los ojos y en las otras cavidades. O sea, tiene una perfecta sincronía en las cavidades internas para proyectar la luz hacia afuera si viene proveniente desde abajo. Como los cristales usualmente hacen, ¿sí? Sí, exacto. De momento todavía, ¿no? Sí. Entonces, si le... Frenología se llama. ¿Cómo? Frenología. Frenología. La ciencia ya extinta del estudio de los cráneos. ¿Frenología? Frenología se llama. La ciencia, ¿por qué está extinta, güey? Porque era pseudociencia. Ah. No, era pura mamada. Sí, eran mamadas así de que... Ay, es que este piquito que tienes aquí en tu cráneo es lo que te hace más sumiso y la verga. Ah, es que tengo el ascendente Gémini. Sí, eran puras mamadas, básicamente. Pseudociencias. 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 Es decir, un lente positivo. Ajá. Ok, hasta ahí todo bien. Sí. Bueno, tenemos tres tipos de lentes. Ajá. El positivo, el negativo. Ajá. Y el cilíndrico. Ok. Va. El positivo, lupa. Sí. Aumenta. Ajá. Negativo, al revés. Achica. Ajá. Y el cilíndrico, distorsiona la luz. Sí. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Ahora. Sí llevé clases de óptica en el C-Betis. Ojo. Ah, perro. No, de hecho fue en el Univí, pero bueno. Ah, bueno. Sí, pues es que también. Un gol al C-Betis ya. ¿Cuándo le has dado un gol al C-Betis? ¿Qué es lo mejor que te dejó el C-Betis? Lo mejor que me dejó el C-Betis, la mota. De mot. La mota. Aprender a forjar. Aprender a forjar mi carrera. No, dijo nadie nunca. No. Aprender a forjar, no más. Muy bien. Saludos a todo el C-Betis 122. Arriba Bulldogs. Al C-Betis 43, no sé qué animal eran. Dragones, cobras, dijiste. ¿Dragones, cobras? No sé. Ni idea. Saludo también para los moches. Cómo no. Entonces, todos los cristales. Sí. Tienen un eje. Ajá. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Entiendes a lo que me refiero? Estoy reviviendo mis clases. Ok. Nada más. Hace como 20 años. Todos los cristales tienen un eje. Es decir, si tú los manipulas de cierta manera. Por así decirlo. Pulirlos. Tienden a comportarse diferente en la textura. Si vas al favor del eje o en contra del eje. Ok. Es como la madera. Sí. O sea, tiene. Si tú la cortas de determinada manera. Queda toda peluda y roñosa. Si la cortas como en el sentido que vienen las fibras. Ajá. Queda como en el sentido de que vienen las fibras. O sea, queda bien. Queda lisa. Ok. Entonces. Para esto. Ahí está la información. Ahí está la información. Ok. Esta madre está tallada en contra de su eje. Ok. Lo que quiere decir. Bueno, creo que hay que ubicarnos en el tiempo también. Sí. Esto fue en los años 60. 1960. Ajá. Y cabe aclarar que ahorita para hacer las lupas. Ajá. Necesitas un chingo de maquinarias que ya tienen el molde así. Y ya lo hacen rápido. Sí, hicieron desvergue, güey. Si nos tardamos un vergo en hacer lentes y ese pedo. Pero lo hacen a favor del eje. Ajá. Entonces. Para hacerlo en contra del eje natural del cristal. No existía la tecnología en ese entonces. No existía la tecnología en ese entonces. Más que es una calavera de cristal y que nunca se rompió, güey. Jamás en el... ¿Dónde la encontraron, perdón? En Belice. En Belice, pero, o sea, en una cueva, bajo el agua... En el resto del mar, ajá. Ok. Y también cero erosión, me imagino. Cero erosión. Entonces, hasta ahí ya hay sospechas. Sí, claro. Sospechas. Sí, ¿y se la encontraron en este estado? Es que esa no es la original, güey. Ok. Ah, ok. Hay otro... Hay otra... Hay otro easter egg ahí, güey. Esa es la imagen que aparece... Segrega que pasa el misterio. En Wikipedia. Ajá. Pero si te fijas, claramente las cavidades de los ojos no son así anatómicamente. Cuencas. Las cuencas de los ojos no son así anatómicamente, güey. No son más, este... Menos perfectas. Sí, no están tan... Sí. Sí, menos perfectas. Y no las hicieron con torno, güey. No son así, güey. No memes, no. No son círculos perfectos ahí, o sea, no. Entonces, está muy sospechoso que el hecho de que la que te vendan en redes sociales, como la calavera que encontró este güey... Sí, sí, señor. Sea esa cuando la historia dice lo contrario. La historia dice que era anatómicamente perfecta en los estudios que se hicieron en su entonces, ¿no? Ok. Entonces, la leyenda dice que hay trece cráneos esparcidos alrededor de estas personas, ¿ok? Sí. Este es uno de ellos. Ajá. Este fue el que heredó la gente de la Antártida a los sacerdotes mayas. De la Antártida. Ajá. Atlántida. Atlántida, sí, bueno. Atlántida. De la Atlántida, sí. Dyslexia. Dyslexia. Se supone que hay trece de estos, güey. Y la leyenda cuenta, bueno, la leyenda determina que una persona en algún momento va a poder encontrar los trece cráneos y los va a poner mirándose los unos a los otros, así como en la película de Indiana Jones. Ok. Digo, no era exactamente lo mismo. Hay gente que se confunde y dice que son trece cráneos de cristal, pero no son trece. O sea, la leyenda no especifica que son trece de cristal, solo dice que son trece. Ok. Entonces, todavía puede ser así, güey. A lo mejor los hicieron de un material más ojete y ya no pasó la prueba del tiempo. ¿Quién sabe? Se especula que cuando se empezó a mostrar esto al público, pues la gente que trabajaba en los lugares donde esto se albergaba, escuchaba voces, escuchaba... bueno, escuchaba voces, veía cosas, se movía de repente el cráneo. O sea, como que había un misticismo alrededor de... Actividades paranormales. Actividades paranormales, sí. Actividades no humanas. Que significa lo mismo que paranormales. Pero bueno. Entonces, cuando la persona, hipotéticamente, en la leyenda, junta los trece cráneos, se dice que va a ser el fin de la humanidad. Ahora, esto tiene muchas interpretaciones. ¿Tú cómo hará? Porque, o sea, puede significar el fin de la humanidad como la conocemos o puede significar la revelación de todo lo que no sabemos de este mundo, que ya se volvió conspiranoico a este mundo. Y eso es lo que va a hacer que ya la vida cambie su rumbo, no que se acabe la vida. Sí, claro. Sí. O sea, puede ser metafórico. Ahora, la cosa aquí es que hay gente que dice que esta madre puede ser, puede contener información. ¿Como todo? Ajá. Porque hubo un güey, hace mucho tiempo. Un dude. ¿Qué dijo? Un mari. Se llama Marcel Boger. Un compare. Marcel Boger se llama. Marcel Boger. Ajá. Que es el que estuvo encargado de la investigación del cráneo. Ok. ¿Qué dice? ¿Arqueólogo? ¿Me imagino? Bueno, ok. No sé. Un científico de IBM. Ojo, gran dato. Que dice que esta madre puede ser, bueno, él dijo en sus momentos, los 60, de que, oigan, pues esta madre, la neta, puede ser un dispositivo de almacenamiento de alguna manera. Y todos dijeron, mamá, güey, ¿cómo va a ser un dispositivo? Es un chiquitito, güey. Mnm, güey. Sí. Cosas así. Pero ahora ya tenemos fibra óptica. Exacto. Porque en 2016, un equipo de científicos de la Universidad de Southampton crearon un medio de almacenamiento. Un fuerte saludo para el Southampton. Un saludo. Bandai. ¿Quién más salió? Mané. Mané también. Salud. Basta, ya basta. No te creas, no. No, no. Todavía no te mereces. Ahorita ya vamos. Vamos limpios. Vamos limpios. Vamos. Algo bien, pa. La gente, los científicos de Southampton inventaron un medio de almacenamiento capaz de sobrevivir durante millones de años. Eso es lo que dicen. Que puede ser que puede ser un cuarzo de cuarzo de cuarzo que puede ser capaz de guardar muchísima información, ellos dicen, toda la información de la humanidad en un pedazo de cuarzo. Sí es un cuarzo que tenga las capacidades, ¿no? Incluso ellos vieron a hacer una demostración en México de un pedazo de cuarzo como del tamaño de un teléfono. Sí, señor. Que con láser, con pulsos láser de manera rápida, no entiendo yo tampoco cómo funciona esa tecnología, pero usted lo puede checar, lo puede... Unos y ceros, compadre. Unos y ceros a través de un láser. Sí, nomás son pulsos de láser, o sea, son muchos pulsos de láser a través de un corto periodo de tiempo. Ya nomás ahí vas leyendo cuál es uno, cuál es cero, ya nomás eso traduces binario, traduces a hexadecimal y bla, 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 y haces todo tu cagadero. Ok, mucho código metido. Sumas, restas y todo lo demás. Bueno, entonces estos güeyes, pues, hicieron una demostración de que podían meter una biblioteca en un pedacito de cuarzo así. Comprendo. Entonces, de ahí, el Vogel dijo, desde la tumba, ¿de qué? ¿Ese pedo? Yo tenía la razón. ¿Quién es el loco ahora? Sí, claro. Me imagino que algo así iba a haber dicho, ¿no? Desde la tumba. Probablemente. Pues saca la güey, hija, y le preguntamos. Entonces, ah, sí, man. Entonces, se une con muchas de estas cosas, ¿no? De que, en primera, tienes esta cosa que, este misterio de todo lo que hay detrás de los mayas. Sí. De cómo obtuvieron tanta información y cómo estaban tan adelantados. Y para empezar, Belice tampoco es un país muy conocido, que digamos. Exacto, estaba underground. Ni siquiera hay, este, Google Maps en Belice. ¿No hay Google Maps en Belice? No. ¡Wow! Gran data. No hay. O sea, no se ha metido, pues. También, así como que... Ah, chistos, ¿pa' qué? Pues, ¿pa' qué? Hay algo nos ocultan. Pero, pues, Guatemala y México se está. ¿Por qué nos ocultan eso? Pues, mira. Y usualmente países que no están en Google Maps son países muy... Mira, así como que... Cuba, Rusia, China... Venezuela... Afganistán... Etcétera. ¿Por qué será, oye? Ah, mira. Ya, ahí lo dejo. ¿Por qué será? Entonces... Yo sí quiero seguir con vida. Saludos. Sí, saludos. Saludos, Iluminati. ¿Cómo no? Yo los quiero mucho. Yo también. No, esto no es cierto. Nada de esto del cristal. Entonces... Está todo este misterio de los mayas luego. La Atlántida también. Muchísimo misterio. La conexión con la información que venía de dioses que no saben qué pedo. Que les dijeron, construyan esta madre así. Esto van a ser sus dioses. Sacrifiquen. Porque se dice también que a estas calaveras se les pedía para desvivir gente. Y que cumplían. O sea, hasta cierto modo, hay un misticismo energético o una conexión con dimensiones que no están tangibles al ojo y al tacto humano. Detrás de esta madre, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no cuadran dentro de la existencia de una calavera de cristal en ese entonces. Ok. Sobre todo por la información. O sea, el vato decía, el señor Vogel decía que esta podría ser una información que a lo mejor no estamos capacitados para... O sea, si del 60 ahorita ya podemos en una madrecita así ya meter información. O sea, esta madre podría estar muchísimo más adelantada. Muchísimo más. Y tener muchísimo más información dentro que no estamos preparados para procesar en este momento. Que probablemente ya al momento de hacer las pruebas de meter una linterna, pues ya la mandaste a la verga. Pero pues bueno. También. Pero quién sabe. Pero quién sabe. Digo, si ya también a la intemperie... O bueno, ¿qué hablas de seguridad? ¿Cuál sería la diferencia con la luz solar y la luz artificial en una... exponiendo un cristal? Ah, qué buena pregunta, güey. Al chile no tengo idea. Probablemente el espectro de colores. O sea, si al cuarzo de la información que hicieron para estos güeyes yo le pongo una linterna, ¿también se podría amadrar? Pues sí, no sé. Al chile no sé. No tengo idea. No voy a pretender saber. El punto. Sospechoso. Ahora. Esta es la pieza que supuestamente es la original y está rondando por museos alrededor del mundo. Ok. Pero. Supuestamente. Supuestamente. Pero se dice que la hija del señor... ¿Cómo se llamaba? Hegels, ¿no? ¿Bogel? Hedges. Hedges. Que fue el... O sea, la morra que le dijo, hey papá, esa madre brilla. Es la que se quedó después. Fue la que se quedó con el cráneo. Y pues llegó un momento en su vida donde tenía problemas económicos y un millonero le dijo, eh güey, pues, ¿qué? ¿Cuánto lo compro, güey? ¿Te lo compro, güey? Y esta morra de que no, es que ella me lo está pidiendo este... ¿Cómo se dice el consejo? El gobierno, pues. Porque es un artilugio arqueológico. Sí. Propiedad del país. Y debe estar expuesta ante la gente. ¿En el Museo Nacional de Antropología e Historia? Probablemente. Si fue a mi guión, sí. Probablemente. Probablemente. Entonces todo el mundo dijo, no te preocupes, bro, yo te hago una copia, güey, nomás así te la piden, pues, das esa. Ok. Entonces ahí es donde entra esta calavera de cristal, güey. Que justo cuando llegó y la gente empezó a hacer pruebas, dijeron, esta madre está rotada a su eje, güey. No puede ser. O todo es mentira. Ya. Y lo mintieron todos. Y ahorita ya no sabemos. Ajá. Digo, probablemente este señor millonario también pudo haber metido mano ahí con la gente de... de gobierno para que validaran que esa era la legal. Pero... A ver, espera. Un poquito de ayuda nomás. Sí. Para mí y para también la gente en casita. Sí. Recapitulando. Sí. Esta madre se la encontraron en Belice. Sí. En los sesentas. Sí. Les hicieron pruebas y resulta que está pirata. Sí. O sea, está casi imposible de hacer eso. Está piratón. Sí. Ajá. Hay algo raro ahí. Sí. Y luego le quisieron... ¿La morra... ¿La hija lo quiso vender? La vendió probablemente. Se especula. Ok. O sea, es porque la que tienen actualmente en muestra es eso. Ajá. Y eso no se parece a lo que dice la narración y la investigación del señor que le investigó. Y de la original tenemos evidencias, tenemos fotos, tenemos... Tenemos fotos, pero no la puse ahí para contar precisamente eso. Ok. Ok, va. Para no arruinar el mensaje. Muy bien. Pero sí existe una... Y se puede ir a ver. Hay fotos. No sé si se puede ir a ver. Y tenemos... O sea, tenemos constancia nosotros como público en general. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la origen? Perdón. ¿Cuál es la original y cuál es la réplica? No. A menos que yo le haga las pruebas pertinentes... Y que no me la van a prestar ni de pedo. Que es el documento... Ajá. Que avala toda esta historia. La primera investigación del... Del señor... Sí. ¿Bogle? Sí. Bogle. Es... Es... El vato que dijo... Aquí puede caber información, bro. El vato que... Aquí mete el Doom. Así le dijo. Esta madre corre al Doom. Esta madre corre al Doom, güey. Pelada. Ajá. Esa investigación... Hay una... Este... Evidencia de que se avaló... Comprendo. Que esta madre estaba hecha así. Ok. Rotada. Bueno, pulida en contra de su eje. Además de que en este encontraron restos de... El material con lo que se hace. O sea, con lo que se pule. Este... Restos de las máquinas. O sea... Nada cuadraba con la historia que les habían planteado del caráneo. Y sospechos. Me huele a gato encerrado. Me huele a que hay alguien detrás de esto que lo tiene. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que... Definitivamente... Dentro de este mundo... Hay cosas que... Los humanos no somos capaces de... Eh... Digerir. De entender. Es una opinión, güey. Es una verdad. Métase la mierda. Es una verdad. Métete la mierda tú. No, o sea, definitivamente alguien que está en el poder tiene eso, güey. Ok. Y lo está utilizando a su favor. ¿Para qué? ¿Qué hace eso? ¿De dónde viene? Exacto. Esas son las preguntas que no sé... Pues no... ¿Cuál es... De eso venimos, güey. A especular, a opinar. A opinar. Sí. ¿De dónde puede provenir eso? ¿De esto se trata esto que estamos haciendo? Pues seres que están más adelantados que nosotros. ¿Qué clase de seres? Seres que... Eh... Se comunican con nosotros a través de cosas que no podemos entender. A ver, ¿este cráneo es de esos seres o es de estos seres? Ese cráneo es de esos... ¿El cráneo bien? Ese no. El de la foto no. O sea, el... El cráneo al que hablamos. Ok. Es de esos seres. ¿Crees que esos seres estén hechos de ese material? No. Entonces, ¿de dónde salió este cráneo? O sea, no creo que sea un cráneo en representación de los seres. Es un cráneo claramente humano. Ok. Pero, o sea... Pero, ¿de dónde salió? Es a lo que voy. O sea, es un cráneo humano que me lo hicieron... O sea, me hicieron un... Agarraron un cristal y me lo moldearon para que fuera un cráneo. O es un cráneo que me lo convirtieron en cristal. Es una gran pregunta. ¿Qué opinas? Verga, güey. Pues lo más coherente sería que lo convirtieran en cristal. Ok. Va. Lo más lógico. O sea, para dejarlo así. Así de fino. Que tenga esas funciones de reflexión y... O sea, que sea en contra de su eje. Ajá. Que tenga exactamente la versión anatómica de un ser humano. Ajá. Que como no lo hacemos hoy en día. O sea, creo que está mejor... O sea, va a sonar mamón. Ajá. Pero, pues, chance está más cabrón hacerlo que convertirlo. No sé, güey. ¿Qué opinas tú? Probablemente sí. Yo me diría por la que convirtió... O sea... O se convirtió en cristal. Algún proceso ahí químico raro y me... O sea, en los cambios de materia es más factible que se convierte. ¿Alquimia, compadre? ¿Alquimia? Sí. ¿No? ¿Piedra filosofal quizás? Puede ser. ¿Mira? Puede ser. Tiene más sentido, la verdad. O sea, en vez de un güey así 700 años puliendo sin ver generación tras generación... Que nomás se dediquen 24 horas a estar puliendo eso y que nunca nadie se haya equivocado, se le haya caído o haya pasado algo. Ajá. ¿Tiene más sentido que...? A mí, sí, como que agarraron un cráneo o agarraron a alguien vive y... O muerte. O muerte. No, yo diría vive. A mí, yo me voy más por vive. ¿Crees que el factor vida...? Sí, muy seguramente tú voy a algo que ver. Y a lo mejor ya está... Por ahí anda incluso esa clase de información ahí dentro de... Sí. Y... Pues sí, qué curioso, fíjate. Curioso. Vaya usted a informarse más acerca de esto porque... Sabemos de existencia de cráneos similares de otros materiales o... Que yo sepa, no. Escuché que ya encontraron 8. Ok. Pero no sé si son de cristal o de qué son o quién los tiene. Presuntamente Jaime Maussan tiene uno, güey. Ok. No me sorprendería. A mí tampoco. Estaba muy cabrón ese ruco. Estaba. No, todavía. ¿Tú crees? Claro. ¿Tú crees que Jaime Maussan está mal criticado socialmente? Sí, machín, güey. ¿Sí? Sí, claro. ¿De qué hablas? O sea, ¿tú crees que los aliens que mostró en la Cámara de Diputados son aliens reales? Son restos de algo que sí... Pues es que también ya está viejito, güey. Ya también déjanlo en paz. El vato tiene ahí su Airbnb, te enseña sus cosas. Ya también está... Sí, ya. ¿Sí lo has visto, güey? Está bien verga, güey. Él te cocina, ¿no? ¿Te lo he entendido? Sí, güey. Él dice que cocina bien verga, güey. Pero pues ya también está viejito, güey. O sea, pero a lo que voy yo es... Sí. Perdón. El chile del ruco sí estaba muy cabrón, güey. Y estoy seguro que en algún punto... Él sabe cosas, güey. Hubo un punto de inflexión por ahí en el que de seguro ya mejor se fue por lo más pop. ¿Me explico? Ya la industria lo empujó a... Sí, de que ya, pues mira, ya mejor voy a salir en la tele, güey, chinguesumano. Digo, ya salí en la tele desde, no mames, setentas, ochentas, creo. Tío, ¿estás de acuerdo que también tienes que protegerte a cierto punto de saber esa información? Y la mejor manera de exponerte, de... ¿Cómo es la palabra? Protegerte es exponiéndote. Ok. Como salvaguardándote a plena vista. Sí, güey, porque, pues yo he escuchado podcast de cierta gente que se involucra como en temas de la milicia. Sí. Y les dicen de que, no, pues en Estados... Gente de Estados Unidos tiene sus campos de soldados aquí en México y están en... O sea, no dicen la ubicación... Tienen hasta en Cuba, güey. Exacto. Y de repente sí ha pasado en ciertas misiones o ciertas cosas que tenemos que hacer como gente que pertenece al trabajo del gobierno, en la milicia, que la embajada de Estados Unidos interviene para llevarse cosas que no forman parte de algo que dirías que es un humano. Comprendo. Además, Estados Unidos ya reveló esa información también. Dijo, pues la neta sí hay cosas que no son humanas, güey. Ajá. Y pasó por debajo de la mesa. Ah, qué caray. Entonces, yo creo que esto es real. Claro que es real. De corazón. De cámara, hay fotos. ¿Cómo no? Mírame. Si ahí dice. Ahí dice. Si ahí dice, eso es. Si eventualmente quieres saber más de esto, próximamente. Ajá. Este es el pendiente de mis redes sociales. Próximamente. Se vienen cosas bien X. Se vienen cositas. Bien X files. Ah, él le tiene al timing. El show en llamas. ¿Continuamos, güey? ¿Qué te parece? Continuamos. Mucho misterio, mucho. Mucho misterio. Pues es que es octubre, güey. Mucho conspiranoico. Que es octubre también. ¿Qué te parece un siguiente capítulito acá más? Más, más, más spooky. Sí, el que ya creo que puede salir más, más pegado para Jalo, güey, ¿no? Pues sí. Uno que más terrorcito, más. Más escabroso. Ándale. Más eso, para que no. Sobre todo esta noche, cuando usted vaya a dormir. Para poder decir algo así. Ándale, más o menos. ¿Jalas? ¿Jalo? Déjanos hasta aquí en los comentarios si algún tema que le gustaría que tocáramos al respecto. Eh, alguno que le interese, eh, terror, este. Suspenso. Sí, alguna peliculilla ahí que nos recomiende, de miedito, lo que sea. Casos de la vida real. Ahorita que ya se acerca Halloween, eh, déjalo aquí en los comentarios. ¿Te imaginas tener un medium aquí, güey? ¿Aquí en medium? Sí, bueno. ¿O dónde? ¿O dónde la vas a poner? Sí, bueno, aquí en medium. Tareco, taracotorro. Aquí al lado de nosotros. Aquí al lado de nosotros. Sí, bueno. No, creo que ya bien guardo, güey. ¿Neta? Sí, es que yo también soy bien escéptico a veces, güey. Bueno. Como, yo soy ingeniero, no sé si sabías. Soy un hombre de ciencia, güey. Este, sí, de repente sí me pongo muy escéptico y como que se me figura que les hay de carguardo, güey. No sé, la verdad. Pero, ¿estará cotorro? Ojalá. ¿Por qué no? ¿Conoces alguna? No. Sé que hay una medium de chihuahua, güey. Una vidente. Vidente, sí. Es una vidente. Creo que sí la he escuchado, pero no la recuerdo. Sí, pero no sé de dónde sea específicamente. Pero estuvo en el podcast con Gus Gris, creo. ¿Con quién? Con Gus Gris. ¿Sabes quién es Gus Gris? No, de censura me estuve, no voy a quedar yo como pendejo. Beyoncé, gracias Beyoncé por todo lo que nos has dado al mundo. Por favor, Beyoncé. ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de eso? No, es que yo sé que tú sabes. Yo me lo estaba guardando. Yo sé que tú sabes. También podemos hablar de eso. Póngase el pendiente en mis redes sociales próximamente. Próximamente en el show en Llamour. Se van a revelar secretos. Pero todavía no sabemos. She knows. Pero todavía no sabemos. She knows. I know she knows. Ya te desmonetizaron, compadre. ¿Qué te parece si nos seguimos con...? Seguimos continuando, cómo no. ¿Seguimos continuando? ¿Vas la tuya o voy la mía? ¿Vas la tuya? Voy la mía, voy la mía. Voy The Man, The Substance. Ah, mira. La sustancia. X. Mira, continuando con X-Files y con X... Sí, señor. ¿Qué, qué, qué? Miren, es que aquí... No, hombre, güey. Aquí tienen que ponerse al tiro. ¿Coincidencia o destino? Diosidencias. Seres de otro mundo, encías. Mira, aquí está. Ay, güey. Mucho texto. La sustancia. Una película que está ahorita mucho en boga porque es choqueante. ¿Por qué se preguntará usted? ¿Por qué? Básicamente trata del dilema de la gente que se dedica a los medios y que por cosas generacionales prefieren darle oportunidad a esa gente, pues, más carita. Más nueva que vaya renovando la escena, ¿no? Y que sí se mete o sempica. Exacto. Entonces, pues, trata de eso, ¿no? De una persona que se dedica a los medios. Creo que era una persona que era algo del noticiero o tiene un late night o algo así. No estoy muy seguro. Que le dicen, pues, ¿sabes qué, mi hijita? Pues, ya, como que ya la gente ya... Ya está rufle. Ya está rufle. Ya, bárate la verga. Tienen las chichis caídas. Vámonos. Ya, ya, ya. O sea, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? Entonces, dicen, ¿no? Botox. Botox. Bot... Ya. Sí, sé, no. Botox por Botox. Sí, Botox por Casillax. Casillax por Casillax. Entonces, dice... Salgo el gobierno actual. Entra... Entra en dilema moral y dice, ¿sabes qué, güey? ¿Qué? Voy a... Voy a conseguirme birro más joven. Literalmente. Con Osempic. Entonces... Ya, basta de comerciales aquí, güey. Sí, ya estás... Ya estás en Alamaría, ¿eh? Entonces, empieza a mutar de cuerpo físicamente, literalmente, con una sustancia X que le venden por ahí. Y... Osempic. Basta, ya. Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, mira. Ya van tres, güey. Yo solo, yo pa' mí. Ya, basta. Tarjeta amarela. Lo siento. Continúa, perdón. Es que tienes que hacerlo, güey. Tenías que hacerlo, güey. Si no, ya era gol, güey. Tenías que bajarlo. Es que también soy... Yo soy punk, güey. A mí me vale verga. Y yo vengo de ver a Macario Brujo, güey. A mí me vale verga. Te creas. Basta. Ya. ¿Saben quién es Macario Brujo? Sí sabes, güey. Macario Brujo es justamente lo que le estábamos platicando el otro día, güey. De que el comediante del underground, de que sí sabes, güey. No sé si topes este comediante, güey. Nah, tal vez. Chisto. Creo que sí está muy en el mainstream Macario Brujo, güey. Pues está, con Franco. Bueno, pues sí, ya. Un saludo pa' Franco. Saludo pa' Franco. Saludo, patrón. Saludos. Este... Gracias por todo lo que nos has dado, Franco Escamilla. Continúa. Y de nada, por todo lo que yo te he dado a ti, güey. Me robas chistes, ojete. Continúa, perdón. Wow. Que si usted quiere escuchar la continuación de ese chiste, vaya al Festival de Comedia del Norte. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Ya disponible en Blueberry Films YouTube. Entonces, pues trata de este dilema, ¿no? De cómo va afectándole su vida. Cómo va perdiendo la noción de quién es ella realmente. Y todo esto que va pasando de crisis personal, desarrollo de personaje. Todo va siendo un caos, me imagino yo. Yo no la he visto. Pero esa es la precuela, esa es la review que he visto en internet. Y al parecer está muy buena, mano. Sí, güey. Está rica. Yo también le... Sí, está rica el meh. Sí. Sí, güey. Está ricarda, pelades. Está rica elete. Ya, basta. Había escuchado que era... Pertenecía a este género, güey. Este género, güey. Este género del terror, güey. El body horror. Body horror. Sí, de... Que sí tiene escenas así como que bien explicitotas. Sí, muy gore. De transmutación y no sé qué. Tanta mamada y... Este... Sí, muy gore. Sí. Y por las fotos ahí que de repente estábamos viendo para ponerles ahí el póster. Este... Tuvimos que elegir ahí como que el... Ay, como que ese mejor no va, güey. Sí, sí. No vaya a ser. No vaya a ser del diablo, güey. No, hombre, güey. Este... Pero si yo también le atrevo ganas, fíjate. Nomás estoy esperando que me la pongan... Me la quiten de cine. No me gusta. Que la pasen en el cine, güey. No me gusta ir al cine, güey. No te gusta ir al cine, güey. No te gusta ir al cine, güey. No te gusta ir al cine, güey. ¿Cuál es tu peor momento de ir al cine? ¿Mi peor momento de ir al cine? Sí. No, pues es que no es como que tenga malos momentos de ir al cine, güey. Bueno, nomás no me gusta ir al cine. Pero ¿qué es lo que te hace...? ¿Desde qué momento decidiste dejar de ir al cine? ¿Desde qué? No me dejaban fumar, mota, güey. No me dejan fumar, mota, güey. Y luego a media película a mí como que... Eh, güey, ponle pausa, güey. Pues como que no, güey. Aguántame, güey. Aguántame, güey. Voy a Galicia a hacerme homosexual un ratillo. Voy a Galicia a ser homosexual y... A chingarme un... A hacer sofilia. Así, güey. Todo el mismo tiempo. Como que... Pues ahí como que decirle al cacácaro... Ponle pausa a tantillo, compre. Como que pues nada, güey. Pues ya mejor le pongo yo pausa en mi casa, güey. Ok. Aparte ya están tardando muy poquito en pasarlas en plataformas de streaming, entonces... ¿Te acuerdas cuando se tardaron, vergo, güey? Sí. Los pinches noventas, güey. Hombre, güey. Te tienes que esperar como diez años para que pasaran en Canal 5, güey. Otro México. Otro México. Yo hasta la prepa yo me aventé Titanic, güey. No, man. ¿No te quedas haciendo? ¿Mentiras? ¿Mentiras? Ahí tiene usted la recomendación de... De Sostans. De Sostans. Ni la buena. Cómo no, vaya a verla, coméntenme, ¿qué le pareció? Yo la recomendé en cartelera, yo la recomendé a Long Legs. Y fui a verla y dije, qué bueno que sí la recomendé. Estaba chida, güey. Sí, está chida, güey. Está chida, güey. Qué bueno, güey. Qué si te gustó. Está chida, güey. Si usted ya la vio, díganos qué opinó, qué le pareció aquí. Sin spoilers, por favor. Sí, sí. Porque si no, mire. Aquí la traigo ya. Sí, no, mire. Así como que ya me está cosquillando. Este, sin spoilers, por favor. Por favor, opine aquí abajo qué le pareció la sustancia. De Sostans, cómo no. Las legales nada más, por favor. Sí. Bueno, también si usted ha probado detrás, pues comente. Comente también. Comentar está bien. Comparta. Ah, sí, güey, ya me da, perdón. Se me da, 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 se me da. Ah, qué pendejo, no los puse, güey. Los ponemos en postproducción, no te preocupes. Ok. Una disculpa, güey. Ya ponemos en chamera a mi compadre. Pero es que... Perdóname, güey. Bueno, próximamente en Ciudad de México vamos a estar... A ver, ¿cuál quieres que ponga primero? A ver, vamos a estar primero en La Gaya. Ok. En Ciudad de México, café. Vamos a estar Licenciado Fuentes, Lolo Chávez. ¡Calla, virga! ¡Calla! Me tardé, me tardé, me tardé, me tardé. Licenciado Fuentes, Lolo Chávez, Edi Páez, Torney, La Tormenta, Hudson y un servidor, Carlos Casas. Vamos a estar llevándole las risas. Las risas norteñas, para ser a todo usted, a todo Ciudad de México, principalmente a La Gaya. Y sábado, puta, se me fue la fe... Ya, ando marihuana, disculpenme. 139, 19 de octubre. No, en el Huoco. Ah, en el Huoco. En el Huoco. Déjame hacer el mismo venue. Bueno, en el Huoco. En el Huoco. En el Huoco van a estar presentando dentro del marco de Aspatria, de esta convocatoria. Qué marco, eh, uf. Esta maravillosa... Un fuerte aplauso para el Huoco también. Sí, sí, sí. Quisimas gracias por apoyar la comedia mexicana. Claro que sí. Y, pues ahí les va a tocar estar a mis compadres, Lolo Chávez y Lucenciado Fuentes, en el Huoco. Y presentando también su show, Eddie Pais y Torney, la Tormenta, Hudson. A Lolo y a Lucenciado, la neta no sé quién habrá. No voy a comprometer a nadie. Ok. Pero por lo menos, este... Habrá sorpresas. Ah, sí. Habrá sorpresas. Y para... En el show de mi compadre, Eddie, mi compadre, el Torney, pues ahí va a estar un servidor abriendo el show, abriendo pista. Para todos ustedes, para su deleite y esperemos les guste y esperemos vayan a vernos, compren boletos y hasta disponibles en el link aquí que les vamos a poner. En el link del video. Sí, señor. Este, muchas gracias. Ojalá vayan todos. Sí, vayan. Y esto me lo he beso ya, güey. Eres... ¿Tienes pena? Sí, güey. Ando muy apenao. ¿Eres penudo? No. Ah. Penoso nomás. Penoso. Ok. ¿Nunca has sido así en México a hacer comedia? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ya unas... Porque yo no, güey. Que han sido dos veces. Ok. ¿Y qué tal? Fuerte saludos a Ciudad de México. Fuerte saludos a Ciudad de México. Ah, es que sí, sí. No, ya me acordé. No, es que me... O sea, sí está rico. Yo lo disfruto bastante. Ok. Eso es de importante. Sí, claro. Disfrutar. Y... Ya, que dure mucho, poquito. Ya, pues... Y fíjate que... Pues sí, la raza siempre se ha portado muy chida allá, güey. Un saludo también al Alan Chacón. Saludazos. Caridísimo. ¿Cómo andan, güey? Allá anda fungiendo como embajador. Embajador chivo, güey. Embajador de la comedia chihuahuense, cómo no. ¿Y a mí qué? Que... Yo le voy a contar un secreto de Alan, güey. Un secreto. A ti te lo voy a contar a ti también, güey. Secreto. Estiquetas en el clip que le vas a contar. Arroba Alan Chacón. Arroba Alan Chacón, güey. Cuando se presentaba aquí en Chihuahua, el hijo de puta no se llamaba Alan Chacón. Se llamaba Alan Treviño, güey. Ay, ay. Alan Treviño. Alan Treviño, güey. Y ya después... Y yo siempre lo conocí así como Alan Treviño, güey. Eventualmente, ya cuando de repente lo vi así como que... Alan Chacón, Alan Chacón. Ya chinga, ¿quién es Alan Chacón, güey? Y ya, pues, descubrí que es el mismo. Y le pregunté. Y me dijo... Al Chile sí, güey. Es que es para que me reconozcan más por... ¿Cómo ves, bro? ¿Cómo ves? Por Alan Chacón. ¿Qué vas a hacer, güey? Por Alan Chacón. Alan Chacón. Pues no me lo dijo tan beligerantemente como me lo estás diciendo. Es que no sé por qué quieres amarrar una bajas tú aquí, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué me pones en contra del Alan, güey? Yo no te puse en contra de nadie. Un saludo para Alan. Yo te quiero mucho, güey. Este es el güey OJT. Él es el OJT. Tarjeta amarilla para ti. Güey, ¿por qué? No, profe. Cheque el bar, profe. Cheque el bar, profe. Pinche mamo. Fuerte saludo para Alan. Saludos. Y para todo Ciudad de México. Próximamente ahí estaremos. Esperemos que vayan a vernos. Esperemos que les guste. Esperemos que les haya gustado también este bello programa. Este increíble programazo misterioso. Le preparamos con tanto... Craft. Tanto fervor. Y tanto amor. Muchísimas gracias por sintonizar el show en llamas. Vaya, por favor, usted a deleitarse con la comedia local hablando de al Festival de Comedia del Norte, donde tuvimos la oportunidad de tener a los mejores 10 comediantes de aquí de la capital. Top 10. Top 10 comediantes de la capital, incluidos Carlos Casas, el ingeniero. Y ahí está toda la información. Ya casi llegamos a 5.000 vistas en el festival, que esa es nuestra meta. ¿Esa era la meta? Esa era la meta. ¿El 5K? El 5K. Ah, huevo. Ya casi llegamos al 5K. Yo sé que posteando es mucho y dice, ay, 5.000 va a qué. Pero para nosotros significa un chingo. Te doy 10. Muchísimas gracias por todas sus listas. Te doy 10 con tus listas. Pero sí, 5.000. Sí, señor. Es un gran número en kit para la primera edición. Esperemos las siguientes. Se vienen cosas bien X. Se vienen cosas bien X. Y en triple X. Ay, 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 ay. Vámonos ya. Se vienen coito, vámonos. Muchísimas gracias. Blueberry y Cojo Media, ya se la sabe. Ahí puede encontrar toda la información del festival. Sí, señor. Cómo no. Y toda la información de los comediantes. Mi nombre es Carlos Casas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Directamente en vivo desde la ciudad de Chihuahua. En los estudios Daniel O'Huelna. Mi nombre es Daniel O'Huelna. Un gusto estar en mis estudios. Y pues espero que los estudios que le traje aquí le hayan gustado. Y ya. Los quiero mucho. Y estudien. Estudien. Y hoy estudia. Ah, no sé, perdón. Adiós. 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 El Chihuahua. El Chihuahua.